Aquí, si intenta agarrar la pierna y hacer fuerza en la rodilla, él no va a caer, ¿sabes? Ahora se agarra aquí, ¿por qué? Hasta un palo arriba del tobillo. Entonces, todas las veces que yo agarro, o sea, lo que sea, la pierna, la tracción aquí no me va a ayudar porque tiene fuerza. Abajo de la rodilla es difícil para él sujetar. Entonces, si estamos hablando de geometría, si está de pie, la geometría aquí va de la punta del dedo gordo hasta la rodilla. Ahora, si angulamos en esta posición, por más fuerte que sea él aquí, él tiene mucha fuerza aquí, pero aquí más difícil. Sobre todo, si la idea es girar hacia adentro como si fuera una flecha aquí. Entonces, dentro del Yoroi Kumyo-chi Kumyo-chi Kojo-jutsu, hacemos siempre ese tipo de movimiento. Y para derribar aquí. Entonces, independientemente de la situación, por ejemplo, cuando te gira a donde quiera, mi cuerpo ofrece espacio. ¿Ve? Aquí gira a donde quiera. ¿A donde quiera? Siempre en un ángulo, que para él es difícil. Aquí está utilizando el abdomen. Gira. ¿Ve? Ahí dijo que gira. Ahí o aquí. Gira a donde quiera. Voy a utilizar siempre los enganches. Aquí. ¿Percibe? Aquí, Sergio. Sí. ¡Bien! ¡Oh! Eso es muy peligroso. ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oh! 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 Cuando estábamos aquí, vamos a navegar aquí, doblo, el cuerpo cae, el cuerpo cae, la mano firma, la mano al tataneo aquí o mi pierna, llevo el cuerpo para acá y para acá. Gracias por ver el video.